La tarde Buenas tardes República Dominicana, muchas gracias por estar con nosotros, inicia Sol de la Tarde Una tarde llena de sol, así está la tarde de hoy Radiante, con un calor de madre también Porque vi un chofer gritando allí en la 27 con tiradente Que el calor se lo está comiendo Miren señores, doña Consuelo estará de vacaciones hoy y mañana Cumpliendo compromisos profesionales de su empresa Entonces vamos a darle ese permiso con la adquiescencia de todos ustedes Y nuestra, doña Consuelo estará ausente hoy y mañana Miren señores, el país hoy fue testigo de la presentación de cartas credenciales Al presidente de la república De la nueva embajadora norteamericana en el país Un acto bonito, simple, encabezado por el primer mandatario de la nación Por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández Y por el canciller Miguel Vargas Maldonado Todo muy bien al término de esa actividad Digo, perdón, con esto ya la señora embajadora Cumple el ritual protocolar De presentar copias de sus credenciales ante el canciller El canciller tramitarla al presidente El presidente hacer el encuentro de Ya de formal función de la embajadora Esto Terminó precioso Todo aquello allí fue Los comunicadores que cubren la fuente en Palacio Se quedaron esperando Como que la embajadora iba a dar una rueda de prensa Pero eso no se estila Yo no entiendo a veces La verdad que yo comprendo poco Yo estoy poniendo bruto Eso no se estila Eso no es parte de un acto formal, diplomático Ese tipo de informalidades no es posible Sin embargo, en medio al término del acto Ahí comenzaron a vociarle al presidente Y no hay otra forma de hacer comunicación Pero bien Parece que el presidente es poco accesible también Y yo lo entiendo Entonces trataron de accesar al presidente Y le voció al presidente ¡Ey, Danilo! ¡Oyeme! ¿Cuándo es que usted va a convocar El Consejo Nacional de la Magistratura? Y así vociado Entonces el presidente le respondió ¡Eso es pronto! ¡Eso es pronto! ¡No os desespereis! Esa parte la pongo yo Pero le dijo que iba a ser pronto Vean el video Está ya en los medios de prensa Y luce bien la reacción del presidente Pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura Atención Comunicadores Tiene que estarse convocando a final de año No hay... La circunstancia no está andada para convocarlo en este momento Hay cosas que hay que cumplir Hay un par de jueces que va a terminar Ahora su periodo Entonces hay que esperar Completar para no tener que convocarlo ahora Y dentro de dos meses volver a convocarlo Que es lo que el presidente ha planteado en el pasado Hacer una socorrida convocatoria Al final de año Que vence el plazo para el que fueron designados Muchos de los magistrados Miembros de la Suprema Corte de Justicia Y del Tribunal Constitucional Y entonces allí proceder a remozar Renovar inclusive Todos aquellos que han vencido Creo que hay una gran oportunidad Inclusive para el PLD Que tiene el lastre El PLD que tiene el lastre De haber politizado la justicia En la convocatoria que hiciera Leónel Fernández en el pasado Y a Danilo debe tocarle Ojalá y él lo entienda No creo que esté tan claro Que él tiene esta visión Que es necesario despolitizar La justicia en República Dominicana Y sería un gran aporte Un gran, gran aporte El de Danilo Medina Se coronaría Danilo Porque si entrega problemas Como el eléctrico resuelto Si entrega problemas Como el de educación resuelto Si entrega problemas Como el de Casi todo el problema Del agua resuelto El tema de las inundaciones Del sur resuelto El presidente podría coronarse Si sobre esto Le suma salud Y le suma El tema justicia Como problemas No dolor de cabeza Para el país Presidente que lo piense Felicidades a la señora embajadora A buena hora Bienvenida En Santo Domingo Este Atención Lea Tenemos que Que ubicar A nuestros amigos De Santo Domingo Este Arias Robert Arias Tenemos que ubicar A nuestro buen amigo Manuel Jiménez Este cantautor dominicano Que fue candidato Alcalde Mi ex compañero Diputado Una gran Simpatía Y Grandes compañeros Fuimos como legisladores Yo me siento muy orgulloso De haber compartido con él Un gran trabajador Manuel Jiménez Está protestando Junto a otro grupo De gente Ahí en Santo Domingo Este Por la terminal De autobuses Que se pretende construir En la margen Del parque del Este Donde están las instalaciones Que sirvieron de sede Para los juegos Centroamericanos Panamericanos Y yo creo que Aquello es irracional Y como es posible Que se estén oponiendo A la instalación En un área Que está en desuso De una terminal De autobuses Con capacidad Para 400 autobuses Más o menos Y que allí Estarían vinculados Todas las Las Rutas alimentadoras Para estos autobuses A su vez Desde ahí Estaría contacto Con rutas Para el metro Y demás vías Onza Pero por Dios ¿Y qué es lo que está pasando? La irracionalidad No puede llegar A la oposición En esta dimensión Eso no puede ser Por último En el tema De El mochila Gate El escándalo De las mochilas La de la mochila Negra El escándalo De las mochilas Negras Tengo que coincidir Con El presidente De la ADP Quien ha dicho Al país Que Es necesario Que no quede Impune Este acto Este acto No de irresponsabilidad No Este acto Delictivo Que se cometió Suplantando Sobre mochilas Contratadas por educación El nombre El nombre de una Candidata Y aquí Puntualizo Lo siguiente Tengo que Coincidir Con El presidente Del ADP Eduardo Hidalgo No debe Haber impunidad Pero Eduardo Está llegando Tarde al reparto Yo no sé A donde estaba Él Porque eso lo planteamos Nosotros aquí El lunes pasado Y ya hoy es jueves Donde estaba Eduardo Hidalgo El primero que tenía Que salir a la opinión Pública era él Y nosotros lo hicimos Antes que él Desde este escenario Óigame lo que tengo Que decirle Hidalgo Ciertamente Tenemos que Procurar Que aquí Esto tenga Consecuencias Esta Esta acción Delictiva Tenga consecuencias Ahora bien Yo creo que Debemos ir un poquito Más allá Este caso Da la oportunidad Atención País Atención Compañeros Este caso Da la oportunidad Para que el Ministerio de Educación Cree una norma Un protocolo Sencillo Para que No se repita Que nuestros Estudiantes Tengan que cargar Con la promoción De ningún Candidato a diputado Se lo está diciendo Un hombre Que hoy entiende Que está mal Que uno esté Utilizando a los muchachos Con una promoción Si usted va de una mascota Y eso lo habíamos hablado Hito Bisonó y yo Hace un tiempo Cuando yo hacía Mis mascotas Que le ponía mi foto Él la hacía a su mascota Y le ponía la foto Y finalmente En la última entrega No entregamos Por lo menos Cuando coincidimos Él y yo No entregamos Mascotas Con nuestra foto El Ministerio de Educación Debe prohibir La entrada De mochilas Y autorizar A las direcciones De las escuelas Incautar Las mochilas Los cuadernos Que lleguen Con promoción política Y si no lo hace El Ministerio de Educación De encauzar Acciones En esa dirección Un protocolito Un borradorcito Una norma Una norma Pequeña De 4 o 5 ítems Que Queda prohibido Propaganda política En las escuelas Para que esta Maldita vaina No se vuelva a dar otra vez Porque nada Está No estamos Exentos De que esto vuelva A repetirse Entonces Yo creo que hay una oportunidad Están dadas las condiciones Para que Nada Quede prohibido Dirección de la escuela Incautela Y quémela El público Aquí se están quemando Las mochilas donadas Por Lucía Medina Porque no se permite En las escuelas Promoción Y a que se acabe el relajo Y la mojigangue Están utilizando los muchachos Para la promoción O propaganda Política Esa es Nuestra Convicción Ahorita Cuando lleguen los compañeros Yo quiero referirme Anota esto por ahí Lea Porque debemos ubicar Al magistrado Al buen amigo El jurista Polanco Que es el abogado De Chubasque Que está convocando Está convocando Como testigos A descargo Para el juicio De Odebrecht A Hipólito Mejía Oiganme esta vaina Yo quiero que me lo expliquen Para yo entenderlo Tú me entiendes Porque a pesar de De que yo soy un aldeano De Santiago Humilde por demás Y yo tengo incapacidad De entenderlo Si me lo explican Yo no sé Lo que va a aportar Danilo Medina O Leonel Fernández No sé Que van a aportar Cuando tú ves este tipo De acciones En la discusión jurídica Digo yo A mi me queda Como la corazonada La impresión O Como que Como que no tienen claro Cual es rumbo No No es patada voladora Lea No No es patada voladora Yo no me atrevo Porque yo conozco A Polanco Y un jurista De su dimensión Este muchacho Hizo historia En este país Ese muchacho Polanco Destruyó El imperio De los castillos En la República Dominicana Acuérdense Lo que fue Porque aquí hay que hablar De antes y después De aquel caso De los castillos Contra El entonces Senador El ingeniero Que era director De la OISOE De San Francisco De Macorí ¿Cómo se llama? Bueno La idea es Que Que yo quisiera Que me lo explicaran ¿Y para qué convocar A estas tres gentes? ¿Qué pintan? Yo no entiendo Arratar esto Es como Como crearle un problema Al juicio mismo Yo no lo entiendo ¿Eh? Pero que me lo expliquen No estoy diciendo Que ellos no son Pasible de ser Convocados a la justicia Sometidos a la justicia Llamados como testigos Como cualquier otro ciudadano Tienen Esa misma Eh Cualidad De ser ciudadanos Tienen El compromiso Y el deber De rendir Cuenta ante la justicia Si son convocados Ahora bien Yo lo que no veo ¿Qué tienen que aportar? No lo veo No lo tengo claro Si me lo explican Lo entiendo Marcelino Vamos a hablar con la gente Ya estas líneas Están llenas Así que vamos a hablar De inmediato Comunícate Buenas Buenas Patrón ¿Cómo se siente? Todo bien Hasta ahora Adelante Patrón Yo estaba Escuchando usted El tema Que estaba exponiendo De las mochilas Y los candidatos Ajá Yo lo que pienso Patrón Es que deberían De eliminar Hasta las instituciones Que digan la mochila Es decir Si quieren poner Algún logo A la mochila Para que no se vea Que le pongan La bandera dominicana Y punto Pero que no le pongan Logos ni de compañías Ni logo de instituciones Ni mucho menos de precandidatos Porque entonces Es una aprobación permanente Un año entero Y eso es lo que guarda junta Y es una aprobación permanente Así es En aquella ocasión El amigo El amigo Hito Bisono y yo Acordamos Poner El escudo De la nación Y Y un mensaje Eh Con la firma nuestra Claro Pero Eh Yo creo que eso Hay que superarlo Hay que prohibirlo Determinantemente Buenas tardes Buenas tardes Mi querido Ángel Hola ¿Cómo estás? Bien Nos dejamos un salito hoy Sí Aquí estamos Penando Pero ahí vamos Un saludo a Lea Aquí está Barajando De parte de esa amiga La Tori Que la quiero Un saludo a la Tori Que te pongas a trabajar Dice ella No No Tampoco a ti Ah Perdón Yo no sé Que a veces Tú Como Algo De ser Un niño Como Inquieto O un niño Tonto Porque No 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 le copie Repítame esa parte que no entendí Que a veces tú Tú te pones como un niño No 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 hay que no entiendo Hay cosas que no entiendo realmente Ajá Porque lo hizo Hipólito ¿Verdad? Ajá Lo hizo Lionel ¿Verdad? Sí Yo creo Esa es mi opinión Ángel Porque no vamos a ser brutos ¿Verdad? No No Pero yo estoy brutos Sí Pero tú te pones como un niño Así Como Tan Tan Ingenuo Sí Tengo que superar esa debilidad Sí Porque Ángel Déjame decirte una cosa ¿Y en qué país Que vivimos nosotros? En el país De República Dominicana Ángel Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Vece su poder Ángel Claro Pero yo lo que Lo que yo estoy preguntando No sé si me expliqué Correctamente Yo te entendí bien Pero Tú sabes que Danilo No va a hacer esto Tú sabes que no Que Danilo No va a hacer qué Que Danilo No va a estar ajeno A las cortes Tú sabes No, no, no No, pero óyeme ¿Qué es lo que pasa? Que yo no entiendo Qué Qué sentido tiene La convocatoria A ser testigo A la defensa Tú me entiendes Porque lo que lo están convocando Es a ser testigo A que acudan al juicio Leonel Danilo Y Eipólito Es un disparate Justicia Dominicana No tiene dimensiones Ahora 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 Como niño Tan 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 sumista Y tan Y tan En lleno Tú sabes que Danilo Bueno Yo le estoy solicitando Yo le estoy solicitando Toli Que no actúe De la misma manera dañina Hacia el poder judicial Con que actuó Leonel Fernández Buenas tardes Buenas tardes Comandante ¿Cómo está usted? Bien Una pregunta Doña Consuelo ¿Dónde está? Doña Consuelo está de vaca Viene el lunes Buenas tardes ¿Aló? Buenas Buenas tardes Saque rápido ahí hermano Buenas tardes Buenas Buenas tardes patrón Ey Adelante Wendy En el Sánchez Quisqueya ¿Cómo está eso ahí Wendy En el Sánchez Quisqueya? Ay Con mucho Sucio Sucio Con los parques Ay 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 Pero me quedó una salida A la hermana de Anilo Medina Ay Ay ¿El mochila qué? A Lucia Medina La diputada Ella le lucía mejor Mochila Sí A ella le lucía mejor Era Le iba mejor Era con Iba a la Cámara de Diputados Y pedía perdón A este pueblo A esta sociedad Ahí Ella se crecía Y todo el mundo La iba Todo el mundo Pero ella tiró unas lagrimitas En la Cámara de Diputados Buenas tardes Buenas tardes Adelante Yo Con respecto al tema de Jomayra Yo creo que ella es una persona inocente Lo que sí ella debe de hacer es O el equipo de ella es Demandar a las personas Que le hicieron el daño Totalmente de acuerdo Lo planteamos aquí del primer día Patrón Exactamente como lo está diciendo usted Si ella quiere salir limpia Tiene que demandar a esa compañía Si no Eso es un chanchullo Es un acuerdo que tienen Efectivamente Ahora Si ella no es Si ella no quiere demandar Entonces el Estado Que la demande a ella Ahora lo difícil está En el Estado Demandarla a ella Bueno Si no que lo haga la DP Que es parte interesada Bueno Buenas tardes Buenas tardes patrón Adelante Patrón Mira En el 2020 Yonel Fernández Próximo presidente Yo no sé Patrón Porque el odio tuyo Es Yonel Fernández No No diga eso patrón Claro Yo creo que yo en mi vida He escrito la palabra odio Sé como se escribe Pero no creo que ni lo he escrito Hermano Buenas tardes Buenas tardes Patrón Ey Distinguido patrón Hermano Mi amigo patrón Usted Prácticamente En En los riñín Con la desesperación Con ese odio visceral Que usted le tiene a Leonel Mire La misma tolia Y le dice a usted Que todo el mundo En su momento Ha ejercido Ha ejercido Su poder Lo utilizó Hipólito En su momento Lo utilizó Jorge Blanco Lo utilizó Balaguer Todo el mundo Patrón ¿Quién es Mariano Germán? ¿Quién es Mariano Germán? Oh Mi hijo Pero ¿Quién es Mariano Hermano? Dime Mire Distinguido ángel Usted tiene hijos Y lo escuchan En su casa Pero Pero usted Me dice ¿Quién es Mariano? El mensaje que usted Le lleva a esta sociedad Y a su familia Pero patrón Dígame ¿Qué es Mariano En esta sociedad? Dígame ¿Qué es? Es ese odio Que usted Pero patrón No Pues si no me va a responder Hermano Buenas tardes Buenas tardes Aló Buenas Se se cayó Buenas tardes Buenas Patrón Ey Oye bien Leónel Fernández Es el activo político Más importante No solo que tiene este país Sino América Latina Déjate de tu frustración Hermano Y frustración ¿Por qué? Leónel Fernández Me ha quitado Una novia Buenas tardes Patrón Ey Eh Oye fue el show De la mochila O sea ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo dice? El show De la mochila El lunes Fue el fin de semana pasado Pero cuando se manifestó En el debate público Fue el lunes Ok Bueno ¿Usted cree patrón Que si ha sido Algo demandable Y ella ya está tan herida Ella ya no lo ha procedido No Ella debe proceder Porque ya Antes de ayer Martes La empresa Se auto Incriminó Se incriminó No auto Se incriminó Patrón ¿Qué más factible Para el país? ¿Que ella se incrime O que se autoincrime La empresa? Se incriminó La empresa Entonces ya Ella debe establecer Una demanda Contra la empresa Patrón Patrón Eso me voy de acuerdo Porque la empresa Se puede incriminar Y se pierde menos Que ella Porque entonces Su creencia No no Para que ella aclare Su situación Tiene que procurar Una sanción Contra la empresa Patrón Entiéndame algo Es que ella Es diputada Si ella se autoincrimina ¿Me entiendes? Ella no Pero la empresa sí Se pierde más cosas Si ella se incriminó No es lo que se mueve No patrón Por fuera patrón Revíselo bien Tenemos a Manuel Jiménez En la línea Buenas tardes Manuel ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas tardes Para ustedes Estamos bien Ángela Costa Le habla de este lado ¿Cómo está usted? Un gran placer saludarle Un gran placer saludarle Ángel Cuánto gusto Usted me ha sacado los pies Yo no tengo nada que ver Con el PLD Porque usted está peleado Con el PLD Yo no tengo nada que ver Con eso patrón Es un admirador suyo Siempre No, no Si le he sacado los pies Me declaro en falta Usted sabe que a usted ¿Por qué usted está protestando Patrón contra la terminal? Porque yo creo que esa terminal Es saludable Para todo el país Y en particular Para el gran Santo Domingo Y Santo Domingo Oeste De paso Pudiera ser Porque lo inadecuado A lo mejor no es la terminal Es el punto En el que se quiere hacer Explíquese Sería Desvestir Un santo Para vestir otro Es decir Que no tendría ningún sentido Explíquese Manuel Explíquese Bueno, tratar de Resolver El caos Del tránsito Que tiene toda la zona Circundante A la Duarte Todo lo que tiene que ver Con las Decenas de paradas De las guaguas Que viajan al este Etcétera, etcétera, etcétera La guagua turística Y eso que ya No lo se aguanta Allí Lo quieren llevar Pero A un lugar Que es imposible Es una zona ideal Está hábil Está Está El espacio El entorno Manuel, corrígeme Allí hay Miles y miles De metros cuadrados Disponible Para varios usos Bueno Ese es un parqueo Es decir Varios usos ¿Qué quiere decir? He visto que ahí Se han hecho Algunas festivales Algunas actuaciones Artísticas En el parqueo Eso es válido He visto que ahí Se hacen algunas ferias En el parque El parqueo es muy grande Porque es un parqueo Para actividades masivas Que son las que se hacen En el parque del este Incluso Ese es el parqueo Que está justo al frente De El anfiteatro El único anfiteatro Del gran Santo Domingo El único anfiteatro En cualquier ciudad Del país Con esas dimensiones Que son las mismas Del anfiteatro De Alto de Chabón Que se construyó Precisamente Porque eso es Una plaza Deportiva Y masiva Y eso Ustedes han presentado Ustedes han presentado Una alternativa Porque por ejemplo Aquí en los Alcarrizos Se estaba haciendo Una oposición A la instalación De la terminal Pero ya se tiene Una alternativa Por supuesto Le hemos hecho Dos propuestas Y fueron escritas Y leídas ayer En el manifiesto De las comunidades Una es justo En la cabecera Del puente Juan Carlos Un terreno Que el gobierno Solamente tiene que Aprovechar Me gusta ese punto Me gusta esa idea Ahí Excelente Incluso Ese da Sería incluso Tamás estratégico Porque conecta Con otras zonas Es correcto Pero si no le gusta Ese Justo En la entrada Del hipódromo Igual hay un terreno Con las dimensiones Necesarias Y sobra Es decir Que el estado Tiene Donde adquirir Terreno Donde hacer Una permuta Declarar De utilidad Pública Como quiera Y ya le dimos Dos puntos Para que sepa Que está En la avenida Las Américas Y Haciendo esquina ¿Verdad? Con intercesión De dos grandes vías Entonces la oposición No es A la instalación De la terminal Sino al lugar A su ubicación Claro Porque la La ubicación Mutila El parque del este El parque del este Estimado Bueno Usted que es deportista Si recuerde que Se construyeron ahí Varias instalaciones Para los juegos Centroamericanos Y del Calle Exacto Exacto Los Panamericanos 2003 Entonces Ahí hay instalaciones Como balón mano Con 5000 asientos Así es No hay forma De que Ahí no hay parqueo Un estadio Extraordinario Para tenis Para tenis de campo La cancha de tenis Balón mano Esquí sobre césped Sobre césped Si le quitan el parqueo Ya nada de eso funciona Es lo mismo Que mutilar el parque Dejarlo En el uso mínimo Para un día Entrar un niño En bicicleta Cosas así Pero que Para que se hace ¿Qué sirve ese parque? Tres funciones tiene Deportiva La más importante Por las instalaciones Que se construyeron ahí Sí Así es El pulmón Uno de los tres pulmones Construidos por Balaguer En la década de los 70 Correcto Que son el mirador norte Mirador sur Y mirador del este Oiga bien Sí Y las actividades Recreativas Culturales Masivas Porque en Santo Domingo No hay otro tallo Es ese nada más Sí Bueno Tienen ahí mismo al lado El faro Pero Pero está abandonado también Porque el faro Es para otras opciones Ok No tiene instalaciones Ni deportivas Ni cultural Ni recreativas Ni auditorios Manuel Recríbame en su fan Usted es mi candidato Alcalde De Santo Domingo Este Ay La lista de los buenos Yo no la borro Mi querido Gracias y éxito Patrón En esta contienda política Necesitamos el apoyo De gente buena Como usted En esta lucha Porque eso es de todo Eso está en Santo Domingo Este Pero los bienes Ecológicos Los bienes Para la supervivencia De este país Son de todos los dominicanos Son de todos los dominicanos Gracias Manuel Éxito Y aquí estamos a su orden Gracias Gracias Placer Llévatelo a Madrid